Mariana Garza toma el toro por los cuernos y así respondió ante los cuestionamientos de la prensa por haberse asistido a la puesta en escena de su expareja Pablo Perroni titulada Mañana, la cual toca temas que aún siguen siendo considerados tabús actualmente. ¿A cuál? ¿Mañana? Sí, claro, sí, 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 ya fui, ya fuimos las dos, María ya repitió, ya llevó a todas sus amigas, sí, sí, es un trabajo me parece entrañable, el aguacate lo amo con locura y pasión, me parece que Barreto está espectacular, la historia, me encantó el planteamiento, todo, todo, me gustó muchísimo. Yo creo que es un gran, gran, gran adelanto, una gran propuesta de tocar el tema, de verlo natural y normal y bueno, tiene ahí su parte como de ficción que también está bien, ¿no? Estaría padre tener una tierra dos. Y respecto a las fotografías picantes que ha subido Pablo a sus redes sociales, ¿esto opinó? Pues es un señor que tiene edad de hacer lo que se le dé la gana. ¿Ah, sí? Bueno, pues, asumir las consecuencias. Por último, Mariana recordó su etapa dentro de Timbiriche, ¿será que se arrepiente de algo vivido durante ese tiempo? Mucho trabajo, mucha felicidad, muchos aviones, muchos conciertos, poco dormir, pero muy divertido, muy divertido, muchas experiencias hermosas, comida rica. Ay, no, 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 para nada, al contrario, no, me fue muy, muy divertida, la viví muy intensamente y no, al contrario, o sea, me parece que ha sido una bendición cada una de las etapas, la agradezco. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara.